¡Suscríbete al canal! Preguntándole por los temas que tienen que ver con la legislatura, porque hubo un impulso de tratar el tema de la rerelección en el que están interesados muchos intendentes del interior cordobés, pero parece que se cae, se aplaca eso. La verdad es que nosotros estamos nadando entre los rumores, digamos, tanto como cuando se decía que era inminente el tratamiento, que había notas presentadas, que inclusive existía el proyecto, y casi que se daba como un hecho que el día 29, el próximo miércoles, iba a ser tratado. Hoy nos hemos despertado también mirando los medios de comunicación, donde dicen que aparentemente el gobernador Schiaretti habría tomado la decisión de, por lo menos, darle más tiempo al debate este que tiene que ver con la rerelección. La verdad es que nosotros, en ese sentido, venimos diciendo desde el primer momento que, en definitiva, esta es una decisión del gobierno provincial. Todos saben que en la legislatura hay una abrumadora mayoría por parte del oficialismo, y en definitiva son quienes determinan las prioridades en la agenda a los temas a tratar. Claro, pero no había sido solo el oficialismo el que lo había planteado, por eso también le preguntamos, porque había integrantes hasta de su mismo bloque que lo habían planteado. No, han habido algunos intendentes, en todo caso, que han manifestado esta voluntad. Nosotros entendiendo y respetando, inclusive hasta por ahí también pensando que puede haber algún derecho vulnerado, creemos que si alguien se siente vulnerado en sus derechos, tiene la justicia para poder ir a plantear esta situación. Para nosotros no es un tema importante, no es un tema prioritario. Córdoba tiene otras problemáticas muchísimo más importantes, como por ejemplo la inseguridad, la pobreza que viene creciendo de manera permanente y sostenida en esta provincia, de la misma manera que viene aumentando el desempleo. Los problemas que hace poquitos días salieron a la luz respecto a las distintas evaluaciones en materia de educación. Creemos que por ahí pasa en todo caso la principal agenda en la que tendríamos que estar trabajando quienes al menos tenemos esta responsabilidad. Pero en definitiva, vuelvo a decirte, no hay nada formalizado. En todo caso esperaremos cuál es la decisión que tome el gobierno provincial. Tampoco nos llamaría la atención de que el miércoles fuéramos a la sesión y fuese un tema que se plantea. Ya de hecho, en otros temas mucho más importantes, como por ejemplo la reforma previsional, a las 9 de la mañana presentaron el proyecto y creo que a las 3 de la tarde ya estaba sancionado. Seguro. Jure, ¿a usted le consta que los intendentes radicales hayan presentado notas en un número cercano a las 100 notas más o menos? ¿Usted vio esas notas? Mira Diego, a mí no me consta en lo personal, primero porque no he visto las notas, primero porque esas notas no han sido presentadas en nuestro bloque, pero yo sería un hipócrita si te dijera de que no hay intendentes que tienen la intención, intendentes radicales, ¿no? Que tienen la intención y que creen... Sí, pero una cosa es la intención y otra cosa es blanquearlo para que no, por aquello del costo político, porque se habló mucho también de que se habían presentado más de 100 notas entre Hacemos por Cordio y el radicalismo, pero, bueno, ¿alguien vio las notas? Yo vuelvo a decirte lo que les decía recién, desde la formalidad no hay ningún elemento por el que deberíamos estar pensando de que esto va a ser un tratamiento inminente. No hemos visto la nota, no hay notas que han sido por lo menos presentadas desde la formalidad, más allá de la voluntad que algún intendente ha manifestado que esto sí es cierto. ¿Y esto impacta en la interna del radicalismo ahora? No, creería que no. A mí me parece que además es una jugada tan recurrente por parte del oficialismo, ya lo hicieron con el juego no hace mucho tiempo atrás, que ya deberíamos entender de que no tendríamos que dejarnos usar en cuanto a las especulaciones, desde mi punto de vista, mezquinas por parte del oficialismo, cuando por otro lado, vuelvo a decir, tienen 51 legisladores con los que podrían cambiar si quieren la constitución todos los miércoles. No veo la necesidad, porque para nosotros no es un tema prioritario, de que estemos tan enfrascados en esta discusión. Si lo quieren sacar, lo van a sacar porque tienen los votos para hacerlo. Jure, ¿y a qué atribuye usted, a plazo, si se quiere, por parte del gobierno, de que no se trate el miércoles? Mirá, a mí me da la sensación que debe ser porque no debe ser un tema que la sociedad lo valora como positivo. Un costo político, digamos. Y más en estos últimos días, en un gobierno provincial que está en campaña permanente desde hace mucho tiempo. Sí, pero con mayoría propia, digamos, y absoluta, no tienen mucho que pensar tampoco, ¿no? Nosotros, te diría que casi estas preguntas, que por supuesto, yo con muchísimo gusto doy mi punto de vista al respecto, ¿no? Tiene poca razón de ser lo que yo diga. En definitiva, esta es una decisión del gobierno provincial y del gobernador Schiaretti. Que creo que probablemente esto lo hayan demorado porque en las últimas horas ustedes saben que se han suscitado algunos hechos concretos de quien va a ser probablemente el candidato a gobernador a partir de algunas contrataciones que, bueno, han generado una polémica importante. Polémica, digamos. Y además, en estos tiempos de absoluta crisis, mostrando un gobierno que no hace un culto de la austeridad. Creo que esta situación ha hecho de que por el momento quizá estén pretendiendo demorar el tema. Uri, lo vamos llevando, perdón, al panorama político porque recién cuando presentábamos las principales páginas de política del diario decíamos que caía mal algunos coqueteos de Facundo Manes o de Gerardo Morales con el gobernador Schiaretti. ¿Cómo lo analiza usted? A mí me parece que no hay que ser tan susceptible. Hay que ser firme en lo que uno debe determinar y que tiene que ver con las decisiones que los cordobeses tenemos que tomar en función de Córdoba. Después que los distintos referentes se expresen y digan, a mí me parece que no es tan grave. Bueno, pero alimenta lo que se sabe muchas veces o que se dice que es la que todo se cocina entre grandes referentes. Pero a mí me parece que no pasa por lo que diga o deje de decir un dirigente de la capital federal. En todo caso pasa por la permeabilidad que tengamos los dirigentes de Córdoba en hacer o dejar de hacer lo que sugieran. Córdoba y el radicalismo de Córdoba fue grande, fue fuerte, fue respetado cuando los dirigentes de Córdoba definían el destino de nuestro partido, de nuestro radicalismo y de nuestra provincia. A mí me parece que tiene más que ver con eso que con algún comentario. Si un comentario genera tanto malestar, en definitiva de lo que está hablando es de que no tenemos todavía la fortaleza que tenemos que tener nosotros. A mí la verdad que no quiero ser agresivo ni tampoco mal educado. En todo caso no es que poco me importa, pero estoy más preocupado por lo que opinan los principales dirigentes del radicalismo de la provincia que lo que opinan los dirigentes de Buenos Aires de la situación política de Córdoba. El problema es que muchos dirigentes de nuestro partido, de la provincia, todavía no dicen qué es lo que van a hacer. Bueno, eso es lo más importante. ¿Usted coincide con Morales en que, por ejemplo, Rodrigo de Loredo debería expresarse un poco más firmemente respecto a la posibilidad de ser candidato a gobernador? ¿O todavía hay tiempo? A mí me gustaría que Rodrigo, que además creo que uno de los grandes dirigentes que ha asomado en los últimos tiempos y además con una fuerza muy importante, un dirigente con una gran capacidad de trabajo, disruptivo en estos tiempos, digamos, con un montón de condiciones, nos dijera qué es lo que pretende hacer. No voy a ser yo el que esté, digamos, ordenándole a Rodrigo cuál es el camino que tiene que ir marcando. No sé si es el de ser gobernador, no sé si es el de ser intendente de Córdoba, me parece que solo lo sabe él. En todo caso, a mí me gustaría que tuviésemos más claro el panorama, porque además nosotros somos todos o intentamos ser dirigentes en los que pretendemos hacer nuestro pequeño aporte en este proyecto colectivo que se llama Juntos por el Cambio en Córdoba, que además tenemos importantes pretensiones de gobernar la provincia en el 2023. Pero sin faltarle respeto a nadie, si no ves Rodrigo de Loredo, da la sensación de que el radicalismo no tiene un candidato fuerte que le compita a Luis Juez. Ojalá que nosotros tengamos un candidato a gobernador que sea radical, pero si el candidato no es radical, a mí me parece que esa no es una cuestión determinante. Nosotros conformamos, porque si no seríamos muy poco democráticos. Estamos en un espacio que se viene construyendo desde hace tiempo, y vuelvo a decir, yo como militante, como dirigente, con una muy fuerte pertenencia al radicalismo, pretendo que el candidato a gobernador sea radical. Pero si no tiene que ser así, me parece que pueden ser dirigentes de otros espacios con los que conformamos. ¿Puede ser juez para gobernador y de Loredo para la intendencia? El juez puede ser candidato a gobernador, de Loredo también puede ser candidato a gobernador. Ojalá que encontremos los caminos necesarios, primero para encontrar los consensos, y si no, para que podamos tener los mecanismos democráticos para definir esta situación. Lo que digo es que no es excluyente. Si tiene que ser juez, nosotros deberemos acompañar la candidatura de juez. Y si es de Loredo, juez deberá acompañar la candidatura de de Loredo. Pero me parece que la indefinición de... Nos queda muy poquito tiempo. No, digo, la indefinición de de Loredo y también la del propio radicalismo, infla cada vez más las chances de juez, ¿no? Es una cuestión de manejo de tiempos. Y en estos tiempos donde la política es tan dinámica, bueno, probablemente yo esto te lo pueda responder en el próximo programa de... ...con el diario del lunes, y capaz que tenga una mejor respuesta. Juan Jure, muchas gracias. No, ha sido un gusto. Y muchas gracias por la invitación. No, gracias. A usted, ahí estaba entonces pasado el legislador Juan Jure. Nos vamos a la pausa. Veníamos hablando del tema, así que la foto del día tiene que ver con Luis Juez. Ya venimos. Juez recargado. El líder del Frente Cívico le marcó la cancha a referentes de Juntos por el Cambio a nivel nacional en el encuentro que mantuvieron en Río Cuarto. Vengan a ayudar y pongan en vía a sus dirigentes. Les dijo. Enojo con Gerardo Morales y Facundo Manes por los amagues de los radicales para ampliar la coalición con dirigentes del peronismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!